Fortnite será bonito, Karol G llega al mundo de los videojuegos Karol G y su mañana será bonito fest llegan a apoderarse de uno de los juegos más virales del mundo El protagonismo de la colombiana será total, pues no solo dará un concierto sino que habrá toda una experiencia alrededor En esta los usuarios podrán obtener el personaje de Karol G y dos tipos de trajes para ella El primero es uno rosado usado en su gira y el otro se llama Carolina que es un vestido rojo Una de las experiencias más divertidas será que los jugadores podrán reunir potenciadores para acabar con la oscuridad Y apartar la energía negativa transformándola en vibras positivas Ese fue uno de los mensajes que más dio Karol G en todos sus conciertos de la gira Además cumpliendo determinadas misiones podrán equiparse con la guitarra de seis cuerdas de la banda de Karol G Los bailes de Okidoki y Cairo, el micrófono con flores del mañana será bonito tour y otros elementos que caracterizan a la bichota Karol G se convierte en la segunda colombiana en asociarse con Fortnite El primero fue J Balvin en 2020 que protagonizó el evento anual de Fortnite en Halloween La bichota sin duda se consolida como una figura de talla mundial Si le gustó esta información recuerde darle like, suscribirse y ver más contenido Para más información pulso.com